¡Suscríbete al canal! ¡Sos el chico lindo de la obra! Bueno, no, no. Yo no quiero subestimar a mis compañeros, que también son personas muy lindas. Pero bueno, sí, me tocó, me tocó. Me da un modo la repugnancia. ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, eh! Que mira, los salidos de lo único que dan deseos es de una sola cosa. ¿Quién se queda con este cuerpo, chicas? ¡Ay, de vomitar! ¿Vomitar? ¡No, no, niño! ¡Tú no! ¡Tú no! Los hombres que vengan a ver esta obra tienen que estar preparados psicológicamente para que en esta obra no se les trata muy bien. Pero se pueden defender. La defensa está totalmente permitida porque los hombres de la obra salen en defensa de ustedes y se crea una polémica muy interesante. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Nos conocemos! ¡No! Bueno, reina de la tarde, tú conoces al rey de la noche. Cuéntame un poco, para que la gente sepa en la casa, ¿esta obra para quién está como dedicada? ¿Para quién es? ¿Quiénes tienen que venir? ¿Parejas? ¿Mujeres solas? Todo el que se quiera divertir. Todo el que se quiera divertir, el que se quiera reír, el que se quiera olvidar del mundo y empezar a ver la vida un poco absurdamente. ¿Tú no tienes ni amigas, ni novios, ni santos al que ponerle una vela cada 23 de abril? 22, 22, 22. ¡Que da lo mismo, mujer! ¡Da lo mismo! Yo creo que la obra lo que realmente es como, nosotros como grupo hemos funcionado con un nivel de energía muy divertido y creo que ese es el pretexto de nosotros, unirnos, divertirnos, hacerlos reír, hacerse olvidar de un poco de la realidad, entrar a esta cafetería tan loca donde pasa de todo. Bueno, esto es para divertirse absolutamente, los chicos tienen una energía espectacular. Vamos a decirle a la gente qué días están y a qué hora. Los sábados a las 8 y media, los domingos a las 6 y media de la tarde en la Casa del Teatro. Muy fácil, en la 8 y la 10 avenida aquí en la Pequeña Habana. Chicos, esto es para divertirse, vengan a disfrutar acá en la Casa del Teatro y yo me voy a quedar porque estoy esperando mi croissant con mi café con leche, ¿ok? ¡Es listo! 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 ¡Por favor! ¡Pero no se los traigan los negros!